¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go Eevee Vamos a ver si nos pasamos por fin Lo del Team Rocket Eso estaba por arriba Vale, no me acuerdo por qué piso íbamos Así que supongo... Era por el 7, ¿no? Me suena, me suena el 7 Así que subiré Que nosotros íbamos de arriba abajo en los pisos Porque somos especiales A ver, piso 7 Así que aquí estaba la señora del... No No, estaba en el 8 La señora de lo del centro Pokémon Vale, vale Aquí ya pasamos Vale, pues bajemos al piso 6 Puerta cerrada ¡Hola Rocket! Vaya, vaya Me parece que esto nos ha colado una ratita en la guarida No tengo ni... Ah, claro, por Pikachu Claro Suba Oh, tenía War Torter al principio, es verdad Que me... Le queda nada para evolucionar ya ¡Uy! Vale Vamos allá Bien Voy a cambiar a Mostaza Adelante Adelante A ver cuánto le quitamos Que sea más de la mitad de la vida Bien Sigo usando niebla Sigo usando niebla No sé muy bien para qué Bien Bien, War Torter le subió a 36 Qué mal rato he pasado Viste como todos tus Pokémon eran destruidos Ahí ya está Wow Brastoise Pokémon marisco Las ortugas son marisco A ver Ahora que nos ha evolucionado Vamos a dejarlo Porque somos así de crueles Esto ¿Y a quién pillo yo? Wiffin velera Con piedra Sol Eh... Hoja Si no recuerdo mal Venonat Venga, Venonat Uy Te toca evolucionar Venonat Y vamos a cambiarlo Aquí Hay que tomar tonta Tengo Oye, este lugar es muy peligroso Es que acaso has venido a rescatarnos Ten cuidado No te van a poner las cosas fáciles Tienes un teléfono al lado No puedes pedir ayuda El presidente está en la décima planta Espero que se encuentre bien A ver Aquí no puedo No te aburre estando aquí Pensabas que era un espleado Es el PSA, ¿verdad? No, ya me he enfrentado A unos cuantos Que son como tú Así que no No, no Científico Josué Venga, aquí ya Nos queda menos Ah Pokéball, porfa Deja de Si te pulso No muevas un poquito el joystick Con la presión de pulsar A ver Voy a ponerlo más Bueno, de algo sirvió Pulsar Para pulsar con precisión Tengo que bloquear El joystick de la Pokéball Con una mano Y bajarlo Para pulsar con la otra Yo hubiera preferido Otro botón En vez de tener que pulsar El joystick Adiós, Koffing Un Magneton Venga Vamos a cambiar A Charmeleon A ver si evoluciona Esto también Charmeleon Le queda todavía Para subir de nivel Bien Bien, bien, bien No, triataque Anda, qué chulo Me gusta más En la animación De triataque Aquí Que el original ¿Qué es esto De un triángulo Girando? No tiene sentido Ah, es verdad Bueno, nada que Lo acabo de meter Yo Yo en plan Tengo un vero Me he quedado Sin Pokémon Sí, para tu casa Y Ay, qué bonito Esta es la torre De Tokio De Yoto, ¿no? La torre esa Que se quemó La torre ¿Cómo se llamaba? ¿Torre Quemada? Puede ser Se me parece Bastante Vale, pues Bajemos más Este es el piso Cinco, ¿no? Sí Oh Tan, 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 tan Oh, hola Rocket ¿Qué haces aquí? ¿Te atreves a traicionar El Team Rocket? ¿En qué sentido? O sea No me habéis dejado Ser miembro del Team Rocket Si es por mi traje Yo lo entendería Aunque me atacaste tú Yo no he hecho Absolutamente nada Estaba paseando Y si no fuera Por el traje ¿Por qué traicionar? Yo nunca he sido Miembro del Team Rocket Que yo sepa, vamos A lo mejor Si lo he sido Y no Me da mi caráctica Y va a ser súper diente Así que voy a ser Rayo Yelo ¡No! Esta rabica ya es listo Jo Pobrecita Esto pues Voy a sacar Charmelio Y usa Fury Dragon No sé si va a evolucionar Ya a Vulpix Porque no sé Qué más se puede aprender Así que sea Chachi Aún ¿Por qué es eso? Rayo Yelo Es el ataque de Yelo Que más así me gusta usar Porque Ventisca Tiene La precisión baja Y a mí no me gusta usar Ataqueja con precisión baja Luego está Estaba pensando en Que Ninetech La Lola Podría tener la habilidad De hacer granizar Pero no hay habilidades En este juego Que me parece Un poco triste Jo Está bien que quieren ponerlo fácil Para los niños Pero las habilidades Tampoco es que sean Algo en plan No sé Cuando yo era niña Había habilidades Y más o menos Las entendía No me las conocía todas Pero Tenía muy claro Que había que tener cuidado Con atacar a los Pikachu Venga vamos a Sacar a Mostaza Y sigo queriendo El ¿Cómo se llama eso? El Llegar al centro Pokémon Ey yo pensando Aquí Te daban la Master Ball ¿No? Pero Tal y como funciona El método de lanzamiento Si tiras el Master Ball Y fallas Porque se mueve el Pokémon Te quedas sin Master Ball ¿No? O sea Tienes que ser muy frustrante Le tiras una Master Ball Y el Pokémon Justo da un salto Y ves como la Master Ball Se aleja Tristemente No sé No sé si es que harán Que siempre va hacia el Pokémon Y la captura sí o sí O sí quitarán la Master Ball Definitivamente Pero no sé Debería darte vergüenza Vale Siento haber traicionado A Team Rocket Sin haber estado nunca En el Team Rocket Hola El Team Rocket planea Usar a los Pokémon Para conquistar el mundo El Team Rocket apareció de la nada Y se hizo con el control De todo el edificio Soy una Pokémon No me cojas No, no se está hablando Con todo el mundo Y hablé con la Pokémon Y Deben de haber elegido A Seel por nuestros productos Pokémon La verdad es que Tienen muy poca seguridad En este edificio Porque tampoco Es que hay tanta Hay una Pokéball Hola señor Ese presidente de las narices Le está bien empleado Por enviarme al Quinto Pino Seguro que ahora El Team Rocket no No se dejará en paz ¿Qué? Entonces ¿Eres bueno O eres malo? No No me queda muy claro Por lo que acaba de decir La verdad Un Magnemite Pues vamos a No Convenorando Vamos a cambiar A Snow Tales Este sitio es súper grande No me gusta nada Que sea tan grande Sobre todo Con todos los combates Que hay Lanza Llamas Lanza Llamas Bien Tendrá otro Magnemite Bien Bien Otro Magnemite Este combate Va a terminar rápido Esto Lanza Llamas Me encanta cuando me mira En verdad Mira que guay Magneto Magmar Esto Vale Creo que todavía No me había encontrado Con un Magmar Oh sí Ahora no sé No me suena La verdad Me interesa De repente Pesa demasiado Pobrecito Bien Mastaza Estoy acabado No me quedó claro Tu bando todavía Pero Ah La Pokeball Es verdad Una super coción Bueno Aquí hay una Rocket No quiero ir A los teletransportadores Todavía Porque me voy a perder Madre mía ¿Se puede ser más cobardica? Por favor Que alguien nos ayude Socorro Bueno Pedir ayuda No es tan poco De cobarde Vale Voy a cambiar A Venonat De sitio El pobre Charmeleon Con 7 puntos de vida Soy una de las 4 Hermanas Rocket Ella me ha enfrentado A 2 Y con esta 3 Me pregunto ¿Cuál será la cuarta? Seguro que está abajo Meowth ¿Y por qué no están todas juntas? Si atacan todas a la vez Será más difícil Pikachu contra Meowth Vamos allá Pikachu Doble patada Oh no Ahora Doble patada Ay por Dios Deja de usar Me ataques Con prioridad Que sé que soy más rápida Rayo Bien Vale ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tienes un persian? Un Raticate Voy a cambiar Que Raticate Sí que le puede meter Un buen golpe A mi Pikachu Venga Venga Snoutery Vale Y dale Con los ataques Con prioridad Me pone nervioso Me gusta atacar primero Por eso tengo Pokémon rápido Y también porque Los Pokémon monos Suelen ser rápidos ¡Qué paliza! Se me ocurrió De un chiste malo Pero ya es demasiado tarde Para decirlo Si no se dicen al momento Pierdan efectividad Así que os quedáis Sin oírlo ¡Bú! No te atrevas A menospreciar Al Team Rocket Ah, suba Bien Venga Mostaza Creo que puedes con él De un golpe Rayo A mí me gustaría Un juego de Pokémon Donde Sea como O sea Tú mueves al Pokémon En los combates Como un Smash Bros Pero en 3D Ya pido mucho ¿No? Y cada Pokémon Pues tú Lo mueves Usas los ataques Saltas para esquivar Usas esquivas La verdad es que un juego así Molaría mucho Se le acerca un poco Al modelo este que digo El Pokémon Reloader Pero todavía no lo terminan Llevan muchísimos años En desarrollo Y Tengo unas ganas De que salga Cuando salga Lo voy a grabar O lo haré en directo Una de dos Pero Quiero jugarlo Pobre Snowtail Ataque rápido ¿A qué nivel Evoluciona Venonat? La verdad es que No tengo ni idea No No he llevado nunca Un Venonat en el equipo Creo No has dejado Que ejecute mi short Menuda ejecutora Estoy hecha Es una ejecutora Bueno Pero alguna vez Llevé a Venonat En el equipo Me suena En los juegos Viejos ¿Este quién es? ¿Tú quién eres? Qué extraño No es la clase Del lugar Donde esperarías Encontrarte una niña Y este tipo ¿Quién es? Tiene un sprite Súper raro Es del Team Rocket También Malabarista Rodrigo Que es un Pero que Tío Sabes que Estás siendo Conquistado Por el Team Rocket ¿No? Y que me estás Distrayendo Porque yo estoy ahí Intentando liberarlo Y tú no pareces De ser del Team Rocket No sé De dónde era Pero Menos Nutel Pikachu se sorprendió Mucho de repente Por cierto No estás haciendo malabares Tienes que estar Haciendo malabares Mientras Ah, vale Dancia ya más Y quítate la Parálisis Por ti Lo que sí que no sé Es cómo Cómo puede hacer Ese movimiento De mano Que hace Con tres Pokéballs En la mano Porque una de las Pokéballs La tiene En la muñeca No la está agarrando En ningún lado Con la mano O sea que se le debería caer Cuando hace ese movimiento Este movimiento Ese Que las pone hacia abajo Y si no está agarrando una Se debería caer Es no Taze No Venga Ataque rápido Y quítate ya La Parálisis Por Pabli Por Pita Por Fiiui Ay bien Charmeleon Oh, pues no No se quita la Parálisis Vamos a cambiar Madre mía ¿Cómo estamos? Pues Supongo que tendrá Que sacar a Ivy A ver si Me dan ya acceso A las camitas Por favor Esto Es Peaura Eso ha sido Un golpe bajo Ivy Ivy me está mirando Con cara de Qué poderoso que soy ¿No? Estoy súper roto Y yo le digo Sí Lo está Cadabra No Ivy también tiene Súper efectivo Contra cadabra Así que Ella no se esfuerza Solo usa ataque Y los mata Todos un golpe Mi madre Y ya está Termino con pantalla luz Y reflejo Con esos dos ataques Y me vuelvo Inmortal No sé si Cuando vaya a la liga Pokémon No usar a Ivy Porque me parece Un poco Abusar Ya veré Igual no la uso No No aprendas a Agilidad ¿Por qué me pasan Estas cosas a mí? Por meterte Donde no te llaman Tú Una guarida ¿Qué estás? Ah Termilio Entonces sí que evolucionó Al 36 Entonces Ivy Sur Es el único Que evoluciona antes Qué raro Yo tenía la idea Estaba convencidísima De que eran en ese orden Ivy Sur Primero Después guar torcer Y después charmilio Pero Será que no Ah Quiero probar Quiero probar esto Esto Antes de guardarlo En el PC Ataqué alas Bueno vale No es que lo vaya a usar Pero Cámbialo por arañas Claro Antes no tenía alas Y no sabía Atacar Pero ahora Olvidó arañar Olvidó arañar Para poder atacar Con el ala Entonces ¿Qué haces aquí? Has conseguido Llegar hasta la La planta cuarta De 10 ¿Dónde queda camino Por delante? No Es que voy Voy de arriba abajo Creo que esto es algo Que nadie se espera Porque todo el mundo Me está tratando Como si viniera de abajo Vale Voy a Ir un rato Montado en mi charizar ¿Vale? ¿Dónde está mi charizar? ¿Por qué no puedo Estar montado en mi charizar? No hay espacio A lo mejor A lo mejor Es que dentro De los edificios No puedo Qué pena Pues nada Te voy a guardar Te voy a guardar Charizar Lo siento Tú te lo has buscado Por no querer montar Eh Ratiquei La lola Ya lo tengo Pues creo que Ah mira Pidgeotto Que no tengo ningún Pidgeotto Así que Magnífico Y voy a Sacar a Este Vulpix Vale Aquí abajo Ya fui ¿No? Ah no Manda un Porygon Qué guay Tienes un Porygon El Team Rocket Quiere hacer Que sea con el control De Silpece Y crear un Pokémon Super poderoso Y si intentarán Raptar al Porygon ¿Qué crees? ¿Tú creaste al Porygon? No puedo permitir Que le pongan Sus sucias manos encima Es de hallar Una forma de llevármelo De aquí ¿Y si me lo das? No me lo vas a dar ¿Qué? ¿Qué estás haciendo Contra la pared? ¿Estás castigada? ¿Por qué no te das por ahí? He oído que los esparragos fritos Están muy ricos Bastante detenido Con el crío de antes Ha dejado todos Mis Pokémon para el arrastre ¿Qué crío de antes? Ya se pusieron en marcha Aquellos dos Porque yo los vi combatiendo Ahí todo el rato Hola Está bonito el cuadro Parece que el Team Rocket Está buscando una intrusa Que se ha colado en el edificio Eres tú, ¿no? Eh, no Yo soy el Team Rocket también ¿No ves mi camiseta? Nadie ve mi camiseta Nadie me hace caso Me pongo muy triste Hola señores ¿Tú? Jefe ¿Conoces a esta tía? Oh, Larry ¿Conoces a este tipo, Kiara? ¿Sois tan necios Como para entrometeros En nuestros asuntos? Para ser tan pequeños Tenéis mucho coraje Perduto No diría que nos tienes miedo Aunque seamos unos niños Es mocoso No tengas el listillo Con mi jefe Lo lamentarás Combate doble Combate doble Cálmate Basta con darles una buena lección A estos jóvenes Suelos impertinentes ¿Combate doble? Porfa Porfa ¡Sí! Ay, me encantan Los combates dobles No sé por qué Tampoco Vale, bien Venga Uf Me da un poco de cosa Que estemos atrás ahí Pero Venga, escava Que se encargue la rida de todo Eh, hola ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué demonios te pasa, Electro? Homie, pobre mostaza Todo el mundo se le quiere explotar Y hicimos un golpe crítico Madre mía A ver No, tóxico Pobre Q Espera ¿Qubon? No me había dado cuenta Pero al final Sí que te lo llevaste, eh Sí, claro Llevarlo a su casa A su casa Le metiste una Pokeball En la cara Y te lo quedaste Bueno Pues A ver Porque Me han destruido el Pikachu Snowtail está mal Pues Venga Voy a intentar hacer algo Con Snowtail Vamos allá Usa Ataque rápida O a excavar Tendrá la suficiente velocidad Como para Bueno, pero si usa excavar No, venga Sí No Jo Jo What? Ja Le dio igual El ataque No, reducción No Hay que matarlo ya Que se está subiendo La evasión Y eso no es bueno Bien Muy bien Larry Estoy orgullosa de ti Mira tú Que se explotó El hombre este Ese también puede Prenderlo de destrucción Igual se le explota También ¿Qué hubo? No Raticate Vale Pues no sé Vamos a usar Lanzayamas Venga Hola Vale Wisin se protegió Menos mal Que no le ataque a él No 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 Jo Poco energía Quieres meterle un buen hueso Pero te vas a quedar sin Se me está envenenando el pobrecico Venga Vamos a probar con los chiquitajos Porque sacar a él sería muy fácil Y los combates dobles Molan No quiero restarle epicidad Esto Ataqueala ¿Por qué no? Ay No ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pobrecito Un golpe crítico Pobre pichot Taitu ¿Cuántos Pokémon tendrá Larry? Porque creo que los que se ven ahí abajo son los míos Uy Ay Qué bien Paralizado Pero qué manía Me tiene a mí el tipo S Bueno Pues nada Venga Ven A ver cómo te portas Anulación Y Supersónico Vamos a intentar con Supersónico A ver si es cierta Ah Me lo iba a usar a mí Pero como yo no uso un ataque Ostras Bien Y un Wisin paralizado Yupi Chócalo Larry Chac Esto Vamos a usar Confusión Con Wisin Genial Vale Creo que La entrenadora esa está fuera de combate ya Así que Solo nos queda Este señor No le hago nada Adiós Adiós Venona Bueno Esto es bonito Vamos a luchar con nuestros iniciales Larry Adelante Ibi Pues no sé Vamos a usar este aura Mira que ataque más chulo aprendí Larry Los tiempos de carga aquí son Ay Va a usar protecciones Pobrecito Larry por cierto No tendrás una llave magnética Me vendría Pero genial Para ir al piso 8 Ahora mismo Y curar a mis Pokémon Porque me da Pero una pereza más grande Ir al centro Pokémon Ahora mismo Golbat Eso ya es repetir Adiós Golbat Uy No lo maté Bueno Larry lo mata Con ataque a Lethry Vaya De nuevo Ah Pero por qué Así que tu victoria En la anterior ocasión No fue fruto de la casualidad Está claro Que debemos tener Más cuidado Con vosotros dos Apartado La hostia Que le metieron a Larry Pobrecito Está bien Mi madre Que soy yo Hasta aquí Anda mira Se la cae La llave magnética Si Oh dios Por fin Gracias Gracias Quédate con ella Hasta que ya hemos liberado Silpecea de las garras Del Team Rocket Uy dios Vale Antes que nada Voy a ir a curar a mis Pokémon Eh Vale Era en la planta 8 Si no recuerdo mal Vale Vale Bien Genial Magnífico Magnífico Bingo La llave magnética Apierta la puerta Por fin ¿Y esto? Un revivir Vale Enfermera Joy Cúreme mis Pokémon Por fin Soy una prodigiosa espía En una misión de infiltración Súper secreta Por eso me estoy haciendo Pasar por una enfermera Pero mira que carita me traes ¿Por qué no descansas un rato? Bien ¿Y por qué no te haces pasar Por una Rocket? No sé Una enfermera Llama un poco más de atención Que una Rocket aquí Mmm Creo que eso me llevaba A la planta 10 Si no recuerdo mal Vale Pues Nada Ya podemos ir Entonces Debajo arriba Que ya tenemos la llave magnética Así que vamos a ir Abriendo todas las puertas Vamos allá Primera planta Y supongo que con la llave magnética No necesito los teletransportadores esos Al contrario Esto ya luché ¿Verdad? Que ya había derrotado A los de la planta 1 Vale ¿Algún sitio al que Tenga que ir Con la llave magnética? Uno Ahí está Y otro por aquí Vale Aunque creo que no hay nada Por aquí ¿No? Hola Ah no Socorro Ah no perteneces al Team Rocket Perdona Lo doy por supuesto Porque llevabas la ropa del Team Rocket Te voy a regalar Uno de nuestros productos Por las molestias Autodestrucción Vale Gracias Abrimos la puerta Ah un científico Ayúdame Soy un empleado de Silpe Sea ¿Y por qué me ataca? No 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 Ahora me lo explica No tienes cara de empleado De Silpe Sea Within Venga Vultix Rayo y hielo Uy Que poquito le quita Uy Cuanto le quita Creo que voy a cambiar el Pokémon Venga Ivy No se llama tonterías Ivy Acaba con ese Weiss Dale a estar en el karma de identidad Uy Bien Buena esquiva Espeaura Un golpe crítico encima Pobrecito Ha subido el train Diablo Ha descubierto mi topadera Si no hubieras empezado a atacar Igual te creía y todo A ver Estas cosas llevan siempre a sitios Desde los que se pueden acceder Con la llave magnética ¿Verdad? Bueno Ni eso Este lleva A uno que se puede acceder normalmente Y ese de ahí arriba Una puerta Porque este estaba como medio escondidillo Y no tira nada más Vale Pues nada Vamos a pasar de los teletransportadores Y vamos a ir Con la llave magnética nada más Esto Vale Por aquí no me queda nada Planta uno limpia Bien Por fin Por fin puedo limpiar plantas Planta dos Esta planta creo que no la ha enfrentado nadie Trabajo aquí en Silpsea ¿Y ahora qué hago? Déjame las cosas a mí Yo lo soluciono todo Planta dos Planta dos Plantados Plantados Defensa especial X Vale Llave magnética Uy cuántas cosas hay aquí dentro Y por cosas me refiero a un rocket y a un científico Viva el team rocket Son lo más Son los mejores Que sirve sea Este del team es cool Está haciendo rima Tienes dos Pokémon Un Grimer Y un No Grimer Pues Voy a sacar a Eevee Para que acabe rápido con esto Venga Eevee Au Eso me ha dolido Espera ahora Jeje Pobrecito de carita Vale Vale bien Magmar Eh Seguir luchando Y así aprovecho y me curo Va por drenaje ¿Qué? Jo no se ha murido un golpe Que penita Y encima me hacen lanzallamas Que mala persona Jeje Pues Te vuelvo a drenar Yuppie Los científicos tienen Magmar Y Electabuzz Y cosas así Torchas Deberían aprenderlo sin rocket ellos Que yo solamente Tiene Pokémon tipo veneno O sea que vengo aquí con No sé Tengo mismo a Mew Y los derrotó todos De un psíquico Aunque bueno Tengo a Eevee Que más o menos Tiene un ataque psíquico Bastante fuerte Colonia máxima Anda que guay Pero que toman Para desayunar A los críos Hoy en día Primero el chaval De antes me da una paliza Y ahora apareces tú Por aquí Además ¿Desde cuándo permiten aquí La entrada De los niños? Desde que Esto está en caos Por vuestra culpa ¿Por qué abrir la puerta Solo para un teletransportador? Esto sí que me es cama ¿Eh? ¡Oh! Esto es lo de La curación Vaya yo pensaba Que esto llevaba La planta 10 Pues nada Vamos a enfrentarnos a este No eres más que una cría ¿Eh? Y tus Pokémon ¿Eh? Y tus Pokémon Ya te adoran ¿Cómo lo sabes? Me estaban dando ahí La metoncitos Y vi Vulpix Copi Venga Vulpix Ya que tengo El centro Pokémon Al lado Voy a luchar Con esto Rayo hielo Tóxico Oh no Bueno Al menos no me mata ¿No? Pero Odio ese ataque Cuando me lo usan a mí Cuando lo uso yo Me encanta Es como usar Canto Mortal En plan Ya está Está muerto Bueno A pesar que se cure Y cosas de esas Pero la gente No suele hacerlo Magnífico Vulpix Ay la pobre Haunter Vamos a ir con Mostaza Venga Mostazilla Usa Usa Rayo Un Bien Bien Más de la mitad de la vida Eso mola Uy, mostaza Que no te use... Vale, bien No me acuerdo cuál era el ataque fantasma que tenía Pero iré a sombra vil, me parece Que era como un ataque rápido de tipo fantasma Buen trabajo, mostaza Remolino, nah Tus Pokémon no te quieren, por eso estás triste Hola, vengo a curar a mis Pokémon Sé que acabo de estar por aquí, pero Es que ya que encontré la puerta Genial Y bueno, ya que estamos Bulpix Para que hagas un poquitillo más Vamos a evolucionarte Lo malo es que ahora los ataques a tipo veneno No la harán más, porque la evolución no se convierte en tipo hada Pero Es más fuerte Qué bonita es Es tan elegante Uy, por Dios Ay, qué chiquitina Yo me lo imaginaba más grande Me interrumpo esa energía Vale Pues Vamos a terminar de abrir esta planta Por abajo, supongo Hola, señor Rocket No te entrometas o prepárate para las tortas Que se van a rifar Es un cani Se van a rifar tortas Haunter, ¿eh? Va ¿Qué tal iba el hada contra el fantasma? La verdad es que del tipo hada no tengo ni idea Pero Haunter también es veneno, me parece Y entonces no le va a hacer mucho Ay Ay, qué poquito Nos voy a fijar ¿De qué tipo es golpe bajo? Pensaba que era tipo normal Porque le pudo quitar vida a Eevee Por lo tanto, de tipo fantasma no es, ¿no? Ojalá me he quedado con la duda Ya está, al 40 Eevee Me rindo Teletransportador que no me interesa Otro teletransportador que no me interesa Pues nada, nos vamos a la planta 3 Vale Creo que he estado por aquí Sí, ¿no? Y a combate contra este Cosas Pokeballs Cura total Trozo de estrella Pues sí, las cosas estas que se encuentran por ahí Por ejemplo, en el En el En la vía subterránea Creo que Cada día aparecen O sea, es decir Cada día hay nuevas Porque En el Montemón, por ejemplo Puedes conseguir ahí Piedras lunares Cinco super bonos Cada día Las encuentras una vez Y después vuelve al día siguiente Y bueno, ya está No sé si en el mismo sitio O en otros lugares Pero Sí, bueno, ya está Y eso mola Así puedo conseguir un montón de dinero Consiguiendo las cosas De la vía subterránea Y conseguir Conseguir cosas para mi Eevee Contra ti no ha combatido, ¿verdad? Mis Pokémon son mis fieles servidores No, muy mal Es la esclavitud La esclavitud No se permite En este mundo Hoppe Tiene tres Así voy a dar más En derrotarle Venga, Knight Un rayo hielo Oh, pantalla de luz Así voy a tardar todavía más En derrotarle Que no quiero que se me haga muy largo el vídeo Pero quiero terminar con esto Ya con la guarida esta Pues voy a cambiar a Eevee No, no No me dejas otra opción Tipo Rocket Lo siento mucho Venga, Eevee Bien Cada vez que sale del combate Esquiva el ataque Que sale al combate Esquiva el ataque Golpe cabeza Bien Pantallas, luces A mí Voltor Pues me quedo con Eevee Golpe cabeza Pobrecito La verdad es que ha sido un buen golpe Y Electrod Menos mal que no me explotó ninguno La verdad Oh, eres más rápido que mi Eevee No está mal Pequeña Pokeball Ya no hay pantalla luz Yuppie Pues te he vuelto a ver fuerte, eh Consigo quitarle casi media vida a mi Eevee A mi Eevee Es totalmente increíble Mis servidores no me sirven Dámelo Que yo los libero Los pobres Vale, pues Listo Esta planta por este lugar Está Ahora por este sitio de aquí Eh, aquí ya estuve Vale, perfecto Perfecto Pues subimos a la planta 4 Esta ya la vimos explorando No sé si Ah, sí Oh, pero no del todo No, nos faltaba por debajo Vale, pues vamos a ir por aquí Una cápsula de protección especial Yay Pues ya lo que nos queda por explorar Creo que está más o menos libre de combate Más o menos No del todo Porque alguno quedará Como este, por ejemplo Ha pasado de mí Ese sabe que si combate contra mí Se muere Ey En este piso estudiamos la tecnología De las Pokéballs ¿Por qué? Para crear Pokéballs mejores Empiezan a producir Master Ball en masa Yo creo que serían ricos Mook Contra Mook Ninetales es bastante flojilla Por eso de que es tipo hada Pero vamos a ver cuánto le quita Con el rayo hielo No está mal Ay, no No, por Dios No empieces con eso Olvídalo, olvídalo Ibi Socorro Uy Tenía puño fuego Pero eso no le haría daño A él también Oh Puño hielo Se sabe todas las puñas A este Mook Venga, venga Antes de que se sube Más la evasión Por Dios Gracias Muy bien Ibi Ay Qué aliviada me he quedado Después de lo del Mook Qué contrariedad Si estuvieran investigando las Pokéballs Igual les vendría bien un Voltor Le pegaría más Hola, señor Rocket Me han informado de la presencia De una intrusa en el edificio ¿Verdad? A mí también me informaron Estaba patrullando al respecto Sí Nadie me toma en serio Porque soy una niña Venga, Ninthers Rayo hielo No No me den lumbre Ninthers Se quitas la parálisis Por fin Quítatela Ah, espera Que este Ninthers no me quiere Era el otro De repente soy triste Bien Me sorprende Que siga atacando A este No le subí la velocidad Con Caramelos ¿No? ¿Cómo han venido tan rápido? Hypno Vamos a cambiar Es que la pobrecilla Esta está paralizada Y los Hypnos No son mocos de pavo Ay, el Diglett De la cabeza Dios Nunca me Me terminaré De acostumbrar A que lo lleve Yo quiero uno Quiero un Diglett De verdad Que se pueda poner Como sombrerito De estos con clip Como los sombreritos Estos súper pequeñines Con clip Que vienen En las tiendas Estos accesorios Pero con un Ditto Con un Ditto Con un Diglett Se está subiendo El ataque No No, mal Subir el ataque Mal Bien Padabum Pum, pum, pum Vale Vamos a entrar aquí Si no Recuerdo mal Estamos en la planta 4 ¿No? Poco Resplandor ¿Qué tal? Nightless Te diviertes Y 5 Pokéballs Pobrecilla Que evoluciona Ya no cambian los sitios Vale Y ya está Ah, una Pokéball Vale Pensaba que estaba Solo esa entrenadora De ahí Pepita No está mal Vale Pues creo que Esta planta Ya está también Genial Planta 4 Limpia Planta 5 A ver Aquí había llaves magnéticas O sea Puertas para llaves magnéticas Ah sí Esta de aquí Ahí está Tan guay Tener la llave magnética De repente puede Saquear cosas Encontrar Pokéball Y abrir puertas Vale Listo Sexta planta Vamos, vamos Que llegamos Hola Sería horrible Sería horrible Que tanto Silve sea Como los Pokémon Cayesan en manos Del Team Rocket Sí, ¿no? Aunque te veo muy tranquilo Ahí sentado en el sillón Soy una de las cuatro Hermanas Rocket ¡Te encontré! He vencido A tus otras tres hermanas A ver qué tal Volt Estas de las que tiene Tres Voltor Bueno, dos Voltor Y un Electro Ah, que no interesa Estaba paralizada Es verdad Rayo y hielo Vale Bueno, así terminó Antes Por mí Pobrecilla Yo no me explico O sea La conmoción De mi Nightcare Ahora debería ser Grande En plan ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho? Tan mal Era tu vida ¿Vale? Yo no me quejo ¿Y qué más tienes? ¿Otro Voltor? Yo creo que Aguanta el ataque También Así que Esta es la hermana Más explosiva De las cuatro ¡Yii! No te has autodestruido Claro Es el último Pokémon Ya Si te autodestruyes Sería Un poco tu final Al menos Enlista en eso No tiene ataque rápido Muy bien Nightcare Estás cargando De la entrenadora Tú sola Un poco a lo bruto Por parte de ella Pero Hay que ver Cómo has mejorado Al evolucionar ¿Eh? Perdonadme Hermanita No ha funcionado Mi estrategia Camikaze No me explico Por qué Pulso Dragón Oh Pokéball Tres caramelos intelectos Oye De estos creo que no tenía O tenía muy poquitos Vale Estamos en la sexta planta ya ¿No? Creo que sí A ver Me queda por abrir Esa puerta Hola persona Oh hola Tú no estás con eso Del Team Rocket ¿No? Es que has venido a salvarnos Pues muchas gracias Toma este Pokémon Como agradecimiento Ostras Gracias Lapras Lapras es un Pokémon Lamar de inteligente ¿Lo pillas? Porque va por el mar Lo teníamos en el laboratorio Pero estoy segura De que estará mucho mejor contigo Es un adoro excelente Espero que cuides muy bien de él Vale Gracias Qué guay Me había olvidado Que me daban un Lapras aquí Es todo mentira En realidad soy del Team Rocket No es mi uniforme Me voy a llevar tu Lapras Y lo voy a matar Y esas cosas que hace El Team Rocket Hola Estoy convencido De que el Team Rocket Anda detrás de la Master Ball Que permite capturar Cualquier Pokémon en la primera Nunca falla Esos malhechores Tendrán pensado fabricar La Jaman Salva Hombre Facilitaría un poco A los entrenadores La vida la verdad Creo que voy a dejar Que la fabriquen Y después los detengo Vale En Blanda estoy A las 7 ¿Sí? Ya casi estoy en la 10 ¡Yupi! A ver Aquí no hay puerta Ah mira aquí Vale Aunque yo estuve aquí Creo que ya me enfrenté Contra este ¿No? Sí Es verdad Que dije lo de la fotocopiadora Esa rara Pues nada Planta 7 lista Planta 8 A abrirla Hola Parece de perocullo Pero aprovechar los puntos débiles Es una táctica que funciona A la afinidad de tipos Me refiero Sí, sí Ah ya estuve aquí Es verdad Entré por este lado Vale Bien, bien Las últimas plantas Están resultando Guays Voy a aprovechar Y curar a mis Pokémon Y... Uy ¿Qué te pasa? Nadie te va mirando detenidamente Por donde pisa Estaba solamente pisando En los cuadrados más oscuros Yo sí a eso de niño Vale Pues planta 9 A ver Vamos a abrir aquí Está guay Como nadie me detiene Por la fuerza O sea, soy una niña Pueden simplemente Cogerme y encerrarme O tirarme fuera del edificio Pero nadie se molesta Vale Planta 9 también está limpia Parece ser Así que nos vamos a la 10 Por fin Lo que pasa es que no sé Cómo entrar ahí Sé que había un teletransportador Que te llevaba ahí Pero no me acuerdo cuál era Y para ahora Estarlo buscando todo Creo Que era la planta 3, ¿no? No sé por qué Tengo esa sospecha Esa idea flotante En la cabeza Que igual son cosas mías, ¿no? Lo más probable es que sean cosas mías Pero Uno de los que estaba Metido Donde había que usar La llave magnética Este es el teletransportador Del diablo No, aquí no es A ver aquí No, aquí no es A ver aquí Y estoy así 4 horas No, aquí no es La señora ¡Oh, Dios mío! ¿Qué ha pasado? ¿De dónde sale? Me suena que eran Una de estas con cajas A ver Confiar en mi suerte No, ahí no era Creo Uy, déjame pasar, señor Gracias ¿Aquí? No Esto Aquí No, ahí no era ¡Oh, Dios mío! Vale, a ver Este juego está hecho De manera que los niños No se frustren Y me dieron la llave magnética En la planta 4 Por lo tanto Algunas de las puertas Que se abren En la planta 4 Igual lleva La planta 10 Este de aquí Pues no Esto Uy, no quería meterme ahí Quería ir al otro ¿Otra? Sí, quería meterme ahí Por supuesto Que quería meterme ahí Hola, Larry ¿Qué tal? ¡Alto ahí! Pero bueno ¿Tú de nuevo? Sí, ¿qué pasa? Es más ¿Sabes qué es lo que nos va a pasar? Vosotros por aquí Oh Eso es bueno No permitiré que lleguéis Hasta donde se encuentra el jefe ¿Cómo? ¿El jefe? ¿Has dicho? ¿Qué ahora crees que? ¡Giovanni está aquí! ¡Ah! Me pongo en plan Fungirl ¡Giovanni! Así que el jefe Esa del Team Rocket Está en el edificio En ese caso Vamos Que ahora es la oportunidad Para derrotarlo Me oyes Te vas a enfrentar a mí Pero vais a estar semanas Como con Blue Maldición He de informar al jefe Venga, Kiera Ve a darle lo suyo Al jefe del Team Rocket Me quedaré mirándolo muy fuerte Para que no pueda ir detrás de ti Vale Gracias, Larry Aprecio tu sacrificio Y vuelvo y está muerto Lo apuñaló el señor este Alto ahí Ah, el Team Rocket Seguramente El jefe está en una reunión Muy importante Así que ya puedes Darte media vuelta O prepárate para luchar ¡Miau! ¡Bien dicho! ¡Yupi! Me encantan los combates Contra el Team Rocket ¿A quiénes tendré De primero Knightley y Mostaza ¡Oh, genial! Los dos te quiero entrenar Espero que no me destruyan A Mostaza Bueno, la voy a usar A decir que usa Excavar Y vamos a ir a por Arbok Vale, Mostazilla Bajo tierra Bien Bien, bien, bien Mostaza está salvo Este turno ¡No! ¡Oh! Odio que me paralicen ¡Oh, nadie iba a ir A por Mostaz! ¡Qué mal, ¿no? O sea, está bien Que no iban a por él Pero Justo ahora Que uso Excavar Pues creo que Mostaza va a estar Primero ahora, ¿no? Sí Venga, Nineties ¡No! ¡Ay! ¡Pobrecilla! ¿Qué foco le hicieron? ¡Uf, Mostaza! A ver Venga, Snowtales Vuelve a excavar Mostaza Uy, casi me lo uso Contra a mí misma Y Snowtales Uy, espera Le di Snowtales Y le excava Por eso podía usarlo Contra Mostaza ¡Eh! Snowtales Y lanzallamas Y lanzallamas Y mostaza Tú Escava Así te mantienes a salvo Mientras Snowtales Derrota a Wisin Muy bien Magnífico Uf, vale ¡Bien! Vale, vale Este turno ha ido mejor Que el anterior Venga Siempre se quedan todos Super parados Cuando voy a matar a alguien Y claro Como los voy a matar A los dos Pues se quedaron Se quedó Más tiempo De lo normal Adiós, Wisin Venga, Mostaza Acaba con Arbok Imagino a todos los Pokémon Mirando desde sus Pokémon El combate Y claro Por eso suben de nivel Porque van ganando experiencia De mirar Porque si no No me lo explico Siempre igual ¡Ah! Como odio a los críos Siempre igual El tirro que despega De nuevo Vale Pues Giovanni Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Presidente Espero que no se te pase Por la cabeza Mentirme Habéis conseguido Desarrollar una Master Ball No es cierto De Sepucha ¿Acaso crees Que es tan fácil Crear una? Y ahora que has revelado Tus verdaderas intenciones Vení a gorro Tordamente a fabricar Una para ti ¿Cómo? Tampoco vamos a crear Una legión de Pokémon Fuertes para vosotros Anda Este sábado Ahí detrás En el cuadro Silpe sea Jamás se trabajará Crear Pokémon A partir de documentos robados Eso no es lo que acordamos Si no cumples tu promesa Me encargaré De que tus empleados Sufran las consecuencias Pero Hola ¿Me compráis galletas? Tú por aquí Kiara Qué coincidencia El presidente de Silpecea Y yo Estábamos hablando De asuntos de negocios importantes No deberías meter las narices Donde no te llaman Te mereces un buen escarmiento Por fisgona La señora detrás Está sonriendo Con una cara de Jejeje Qué risa más A todo esto Parantan Contra Giovanni Sé que no tengo Mis Pokémon curados Pero tengo Eevee Así que Venga Mostazuelos ¿Te van a dar una paliza Ahora mismo Mostaza? Vaya Pues Me va a sorprender mucho Vale Pues venga Es no tales A ver si puedes Con los tres A ver si no tengo Que sacar a Eevee Demuestra tu valía Mi pequeña Hase Aini Ay Cómo la quiero yo Lanza llamas Uf Cuchillada Vale No salió crítico Bien Lanza unas llamas Genial Ahora voy a sacar Un Nido King ¿No? El 40 ya Snowtales Raijon Vamos a seguir Vale Escavar Que no me use terremoto Que no me use terremoto Por favor Que no me use terremoto Que no me use terremoto Que no me use terremoto Bien Estás ladradora Vaya Genial Otro más Y ya Acabo con él Buena esquivada Nightales Digo Snowtales Bajo tierra Solo te sabes Un ataque Bueno Ya que te voy a derrotar Me das la medalla ¿No? Que mi medalla De gimnasio Nido King Pensaba que tenía Un Nido King Pues sigo luchando Voy a usar Lanzallamas Por si acaso Tenga terremoto Golpe cuerpo ¿Por qué me paraliza Golpe cuerpo? Nunca he entendido Esa mecánica Venga señor Giovanni Que llevo una hora Y pico de vídeo Me van a matar Ay por Dios Snowtales Gracias Venga Acababa con ella Bien Buen trabajo Nautic Uf Eso ha estado cerca Porque ahí vino Lo cuento Ah He vuelto a perder Sí Has echado a perder Nuestros planes Para adueñarnos De Sil Cosa insoportable Pero Entiendo que nos ha dicho En su última palabra Que te quede claro Kiara Nos haremos con todos Los Pokémon de este mundo No lo olvides Porque conseguiremos nuestro objetivo Cueste lo que cueste Ahora debo irme Pero volveremos a vernos Y se va súper despacito Súper despacito ¿Y tú qué? No nos ayudas ¿no? Gracias por habernos salvado Todos los que trabajamos En esta empresa Estamos eternamente agradecidos De veras Hola joven Te agradezco de todo corazón Que nos hayas salvado De esos ruspianos De nada Dijo Ivy Porque claro Él lo controla todo Tienes razón Rikura Tú también has sido De gran ayuda Aunque no hayas participado En el combate Jamás olvidaré Vuestra hazaña No sé qué habrá sido De la compañía Si no nos hubieseis sacado Las castañas del fuego Por supuesto Al alguien tan magnánimo Como yo No puede permitir Que os vayáis Si no No habíen merecida recompensa Espero que esta sea suficiente Ah Así que le mentiste Así que la habíais producido Eh Ahí tiene amoltres Entonces también tiene Artículo 1 Por el otro lado Es nuestro prototipo secreto La Master Ball Y no se encuentra a la venta En ningún sitio Con ella puedes atrapar A cualquier Pokémon Es literalmente única En el mundo Porque por ahora Solo hemos fabricado Esta unidad Y en vez de quedárnosla Para poder producir más Más fácilmente Te la vamos a dar Úsala con discreción Por favor Yopi Pues sí Ahí está Artículo Uy Dios Sí que hemos tardado ¿Qué tal? No tell Pero por fin Terminamos aquí Anda Larry ya derrotó A aquel O se lo llevaron secuestrado También puede ser Pues ya está Está todo Libre de cosas Y Blue no nos ayudó Es muy Podía esto Haber sido Haber sido La porra Podían habernos Derrotado Y Blue ve las noticias Después Cuando estaba por ahí Capturando Pokémon Y dice Ostras Debido habernos ayudado ¿No? Pues nada Se acabó el descanso Toca volver al curro Qué mentalidad Tiene esta muchacha ¿No? Dicen que ha sido Una niña La que le ha parado Los pies al Team Rocket No serás tú ¿No? Nah Eso es imposible Tú eres el Team Rocket Hola El presidente El presidente Ahora mismo está en la sala Al consejo En la décima planta Me pregunto Si ella Esto que ha pasado Con el Team Rocket Contará como accidente laboral O por lo menos Que me den días libres Por el disgusto Yami 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 Va a haber evento Wow ¿Cuántas medallas tienen ya? Wow No está mal ¿Crees que conseguiremos Llegar a la liga Pokémon? No podemos dormirnos En los laureles Adiós Vale Pues nada Vamos a dejar el capítulo Por aquí Que llevamos Una hora y cuarto Dios mío Este video No lo va a ver nadie Venga Gracias a los que lo hayan visto Y lo siento Por la duración Nos vemos En el próximo episodio Adiós